¡Ay carajo! Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la mierda de las dos Tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor Contigo estaré Cállate, cállate Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar La historia de amor Dice A la que anda por ahí Digo que te ando a mi marido Por no averiguar primero Por no averiguar primero Se está mediendo en un lío Y no es que mi hombre sea malo Y esa no es la realidad Y tampoco es porque yo Y tampoco es porque yo Este tipo está peleada Lo que pasa es que ella ignora Tal vez por inexperiencia Que en materia del amor Yo no tengo competencia Y aunque eso no se oiga bien Que el mundo a mi me critique Que en modesta y aparte digo No hay yesa que me lo quites No hay yesa que me lo quites La que quiera a mi marido Se está metiendo en un lío No hay yesa que me lo quites Porque el mapa de su cuerpo Solamente yo lo entiendo No hay yesa que me lo quites En escolaría me gana Yo soy una veterana No hay yesa que me lo quites Que se compra y se hace Con esta me la usen a hacer Tengo una rosa y un beso Y cariño para adelante Tengo una rosa y un beso Y cariño para adelante Tengo más de mil razones Para poder adorarte Tengo más de mil razones Para poder adorarte Tengo Tengo ganas Tengo Hay que adorarte Tengo Tengo ganas Tengo De amasarte Tengo 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 el cielo Tengo Una estrella Tengo Te aseguro Tengo La más estrella Tengo ganas de llevarte Tengo ganas de llevarte Tengo ganas de llevarte A todas partes, quiero ser tu vida entera Los que somos la quimera, quiero ser tu vida entera Los que somos la quimera Tengo, tengo mara, tengo, hay de querer Tengo, tengo ganas, tengo, tengo el cielo Tengo, tengo, tengo un estrella Tengo, te aseguro, tengo, hay la más bella A ver, las palmas ¿Qué saben ese? ¿Se lo saben? A ver, que hándalo conmigo Todo el mundo Sape fallar, viejo el demonio Que no me quiero casar No me gusta el matrimonio, no lo oigo Sape fallar, viejo el demonio Que no me quiero casar No me gusta el matrimonio Tan pronto como papá Anuncie mi compromiso Me tiro a llorar al piso Yo no me quiero casar Yo no me quiero casar Con ese viejo estipado Que no suelde ese agarrote Y que no sabe bailar Sape fallar, viejo el demonio Que no me quiero casar No me gusta el matrimonio Sape fallar, viejo el demonio Que no me quiero casar Otra vez No me gusta el matrimonio ¿Quién se lo sabe? Tan pronto como papá Anuncie mi compromiso Me tiro a llorar al piso Yo no me quiero casar Yo no me quiero casar Con ese viejo estipado Que no suelde ese agarrote Y que no sabe bailar Sape fallar, viejo el demonio No me quiero casar No me gusta el matrimonio Sape fallar, viejo el demonio Yo no me quiero casar No me gusta el matrimonio Uy, que lindo Viene ahí Viejo el demonio Sape No me gusta el matrimonio Vamos a ver No me gusta el matrimonio Sape fallar, viejo el demonio Yo no me quiero casar No me gusta el matrimonio